Y cuando observamos el primer libro de la Biblia, es decir, el libro de Génesis, el capítulo 1, nosotros vemos un Dios de amor, un Dios que realmente expresa por sobre todas las cosas lo eterno que es Él, lo justo, lo bueno, lo misericordioso, ¿sí? Y nosotros vemos manifestándose la gloria de Dios para mostrarnos, no, un mundo de injusticia, de maldad, de perversidad, que de hecho también eso está considerado dentro de este libro sagrado llamado la Biblia. Pero todo comienza con algo maravilloso y extraordinario, y que de hecho esto ya es una motivación para que los seres humanos, independientemente en la situación espiritual mala o negativa o perversa en la que nos podamos encontrar, nosotros podemos ver especialmente que Dios, a pesar de todo ello, continúa expresando lo que es propio y característico de Él. es que Dios es amor, y ese amor Dios lo manifiesta a través de su único Hijo, llamado Jesús, por quien además dice la Biblia, en la epístola a los hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 hasta el 4, de que Dios, hablando su palabra, expresando todo lo que está escrito en este libro sagrado, porque el autor es Dios, dice la Biblia que en los tiempos antiguos Dios le hablaba a los padres, es decir, a las personas de ese tiempo, desde el principio, más exactamente desde Arán y Eva en adelante, entonces Dios le hablaba a los padres, sí, la Biblia dice, a través de sus profetas, hasta en el principio mismo Dios les hablaba directamente al corazón del ser humano, es decir, aún los seres humanos, es decir, Abán y Eva no habían hecho lo malo, entonces imagínate el hablar de Dios, el diálogo, la comunicación que uno puede experimentar cuando Dios está hablando, en el principio era una maravilla, dice, trata del Evangelio, que Dios no los recuerda a cada momento, a cada instante de la vida, de que a pesar de lo que nosotros podemos estar en este momento pasando, y como el mundo de hoy es un mundo de corrupción, de inmoralidad, de injusticia, de falsedad, de caos, de desorden, un desbaracute y medio en todos los sentidos, o en todos los aspectos, pero sabes, Dios es el mismo, Él no ha cambiado para nada, Él continúa en control de todo, Amigo, y si dice este santo Evangelio, la noticia de Dios, que a pesar de nosotros ser pecadores, si, duros de corazón, incrédulos, y en estos días, realmente la idolatría está, tan fuerte, que a pesar de ello, Dios continúa hablando, ese es el Evangelio, mi amigo, Dios continúa hablándoles, llamándoles a los seres humanos al arrepentimiento, la vida dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, y cenaré con Él, y Él conmigo, Amigo, ese es el Evangelio, la buena noticia de Dios, que se genera en el Reino de los Cielos, esta noticia no viene de Cochabamba, de Santa Cruz, de los Estados Unidos, de China, del Corea del Norte, esta noticia, que no sé cosa, la palabra del Señor, que sale de la boca de Dios, viene desde el cielo, en este día martes, no, 2 de noviembre del año 2021, y que Él le habla, por la misericordia del Señor, Pastor Jorge Albino Copa, simplemente, y de todo mi corazón les digo, y Dios les bendiga maravillosamente, acérquese al Señor, porque Él lo ama, el Señor Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera, amigos, queremos, en esta mañana, transmitirte, en nombre de Jesús, una palabra de ánimo, de consolación, de fortaleza, y de edificación, para tu vida espiritual, en nombre de Jesús, entonces mi amigo, la Biblia dice, que en estos tiempos postreros, tiempos actuales, en pleno mes de noviembre, este ya es el penúltimo mes, de este año 2021, y en pleno siglo XXI, mi amigo, Dios continúa hablándonos, pero esta vez, no a través y por medio, de sus santos profetas, sino, por medio, y a través, de su Hijo, Jesucristo de Nazaret, y dice la Escritura, a quien a sí mismo, constituyó, heredero, de todo, el único, heredero, de todo, se llama Jesús, y por quien a sí mismo, hizo, el universo entero, usted puede imaginarse, mi amigo, por qué causa Dios hizo el universo, lo hizo por causa de su Hijo, entonces, el mayor, y más grande, regalo que Dios nos da, bueno, humanamente, nosotros podemos decir, nosotros no lo merecemos, porque somos malos, somos mentirosos, somos injustos, somos perversos, y no merecemos que Dios, que es un Dios justo, Dios bueno, misericordioso, pueda darnos, a pesar de lo que nosotros somos, un regalo, pues este sería, una, un absurdo, muy grande, que alguien pueda, como se diría, de otra manera, recompensarnos, siendo malos, siendo perversos, pero ese es ese Dios, que dice la Biblia más, porque de tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Inigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga, vida eterna, Amigo, en esta mañana, queremos, en nombre de Jesús, expresarle, un saludo de bendición, si estás en sintonía del agrado, en este momento, tal vez estás afligido, tal vez estás enfermo, si, tal vez tú estás pasando momentos difíciles, en tu vida espiritual, más, yo quiero decirte, mi amigo, que lo que para el hombre es imposible, está escrito en la Biblia, para Dios, todo lo es posible, acércate a él, amigo, porque Dios tiene aquello que tú necesitas, y queremos disfrutar de estos niños, un día muy especial, para el mundo católico, si, hoy la gente tiene por costumbre, y por tradición, visitar los cementerios, en fin, pero, más nosotros, según las promesas del Señor, sabemos que los creyentes, que ya partieron, si, están en un lugar, durmiendo, porque Jesús viene, esto será durante, su segunda venida, y durante el arrebatamiento, de la iglesia, para que se cumpla, una gran promesa, que los muertos en Cristo, resucitarán, primero, entonces, con razón, el apóstol Pablo, me dice, no ir diciendo, el poder del Espíritu Santo, porque para mí, el vivir, es Cristo, y el morir, es ganancia, así que, mi amigo, mi hermano, en nombre de Jesús, en esta mañana, bueno, les damos, la más cordial bienvenida, al programa del día de hoy, y así juntos, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son, demasiado malos, así que mi amigo, en nombre de Jesús, le invitamos, muy cordialmente, para poder participar, con nosotros, estos servicios, de culto, que la iglesia, asamblea de Dios Boliviana, viene desarrollando, allá, en la población, de Ibirgarzama, y a continuación, le comparto, en este día, especial, día feriado, nivel nacional, sí, así también, el programa, mensajes de salvación, está también, acompañado, por supuesto, para compartir, una palabra de fe, de esperanza, y de amor, para todos los que están, en sintonía, de la radio, renovación, FM 93.1, que se transmite, directamente, desde la población, del Valle Exacta, para todo el mundo, en general, la palabra del Señor, está escrita, en el libro, de la epístola, a los hebreos, en el capítulo 9, versículo 23, hasta el 28, aquí está, la lectura, bíblica, del día, la Biblia dice, fue pues, necesario, que las figuras, de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios, que estos, porque, no entró Cristo, en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino, en el cielo mismo, para presentarse ahora, por nosotros, ante Dios, y no para ofrecerse, muchas veces, como entra, el sumo sacerdote, en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena, de otra manera, le hubiera sido necesario, padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación, de los siglos, se presentó, una vez para siempre, por el sacrificio, de sí mismo, para quitar, de en medio, el pecado, y de la manera, que está establecido, para los hombres, que mueran, una sola vez, y después de esto, el juicio, así también, Cristo fue ofrecido, una sola vez, para llevar, los pecados de muchos, y aparecerá, por segunda vez, sin relación, con el pecado, para salvar, a los que le, esperan, ahí está, la lectura bíblica, del día, escrita en el libro, de la epístola, a los hebreos, capítulo, 9, versículos, 23, hasta el 28, el sacrificio, de Cristo, quita, todo, pecado, y ahora, a continuación, le presento, el versículo, del día, la Biblia dice, en hebreos, capítulo, 9, versículo, 27, y de la manera, que está, establecido, escucha amigo, esto es, algo muy importante, que tú y yo, debemos de saber, cada día, porque de la manera, que está establecido, o está determinado, para los seres humanos, la Biblia dice, para los hombres, que mueran, una sola vez, y después, de esto, se viene, el juicio, de Dios, amén, ahí está, el versículo, del día, y de la manera, que está establecido, para los hombres, que mueran, una sola vez, y después de esto, se viene, el juicio, de Dios, son las 11 de la mañana, con 35 minutos, a continuación, y dando continuidad, al programa, nosotros, continuamos, gozándonos, de la presencia, del Señor, y aprovecho, la oportunidad, para enviar saludos, a la ciudad de Cochabamba, allá está nuestro, hermano en Cristo, Pátor Walter, Albino Copa, y también, para mi, mi sobrino, Raúl Flores, Albino, y para mi querida, madre Viviana, Copa Cabrera, les envío, pero muchos, saludos de bendición, en nombre de Jesús, esto es, allá en la ciudad, de Cochabamba, saludos también, para mi querida, hija Lenny, y también, para mi hijo Jorge, que están ellos, escuchando, en Ibir Garzaba, allá en nuestra congregación, la Asamblea de Dios, Boliviana, y para todos, los que están, en sintonía, de las potentes horas, de la radio, renovación FM 93.1, y el programa, mensaje de salvación, nuestros, saludos, pero, de lo más cordial, para cada uno de ustedes, en nombre de Jesús, a continuación, les presento, de inmediato, las noticias, de última hora, noticias del acontecimiento, cristiano, que se van dando, también en otros lugares, del mundo, el titular, de esta información, dice lo siguiente, Halloween, es una terrible práctica, lo dice, alguien que solía, hablar, con Satanás, así es, como lo escucha, en Halloween, algunos niños, se disfrazarán, de brujas, y demonios, o incluso, disfraces, al parecer, inofensivos, como cachorros, y calabazas, e irán a pedir dulces, pero, un ex satanista, aconseja, a los cristianos, que no hagan eso, para John Ramírez, el diablo, era más que un disfraz, para él, Satanás era su padre, de hecho, incluso, se casó, en Halloween, en una ceremonia demoníaca, yo era, un general, del reino, de las tinieblas, en la brujería, dijo Ramírez, me sentaba, con el diablo, y le hablaba, como si estuviera, hablando contigo, hoy, era ese tipo, de comunicación, era ese tipo, de relación, pero, después de varios años, de vivir, como aliado del mal, Dios le abrió los ojos, Ramírez nació de nuevo, y entregó su vida, a Jesucristo, y todo cambió, ahora, aconseja a los cristianos, sobre jugar, con la oscuridad, los comentarios, difieren tanto, entre los líderes, de la iglesia, como entre los filigreses, acerca de si, los cristianos, deben festejar Halloween, pero Ramírez, que ahora es un evangelista, cristiano, dice que los creyentes, no deberían practicarlo, como llegó, a esa conclusión, dice que sabe, porque solía hablar, con el mismo diablo, que pedir dulces, es algo, que debe, tornarse, muy en serio, como es que vamos, a estar en un lugar, de saludar, y honrar al diablo, cuando, octubre, sea el mes, de la brujería, lo viví, durante 25 años, dijo Ramírez, lo practiqué, durante, ese tiempo, entonces, vas a salir del campo, y nunca encendiste, una vela, dice, esta información, además, mataste animales, bebiste sangre, de animal, nunca, te sentaste, con el diablo, y me vas a decir, que Halloween, está bien, creo que eres, muy delirante, como creyente, hasta aquí, las noticias, de última hora, son las doce, del mediodía, hemos llegado, prácticamente, al final, del programa, mensaje de salvación, y bueno, simplemente, deseo, y de todo, mi corazón, expresarle, una palabra, de esperanza, para tu vida, para tu familia, el Señor Jesús, dijo, hace más de dos mil años, atrás, y conoceréis, la verdad, y la verdad, os hará libre, donde podemos encontrar, realmente, conocimiento, de la verdad, donde, podemos entender, y conocer, los propósitos de Dios, que además, la vida dice, es, perfecta, y agradable, solamente, eso, lo podemos, encontrar, en la palabra, del Señor, dice, la Biblia, vosotros, sois mis amigos, si hacéis, lo que yo os mando, no te puedes imaginar, mi amigo, sabiendo que Jesús, dio su vida, por nosotros, de hecho, tal vez, para muchos, hoy, en el cual, el mundo católico, recuerda, como, un, el día, de los difuntos, de hecho, cuanta cantidad, de gente, ha dejado de existir, y que esto, en el principio, no era así, no es algo, que nosotros, podamos pensar, imaginar, que Dios, haya, puesto, en el Edén, a, primeramente, a Adán, para que viviese, los 930 años, que vivió él, sino, que Dios, desde el principio, puso, la eternidad, en el ser humano, no, para que viviese, como vivió, el hombre más, considerado, el más longevo, el hombre, que más años, vivió, que todos los demás, Matusalén, 969 años, por la cantidad de años, que estos hombres, los primeros seres humanos, que vivieron, nosotros podemos, fácilmente, darnos cuenta, de que Dios, creó al ser humano, a imagen, y semejanza de él, y que, lamentablemente, ha ocasionado, esta ruptura, este rompimiento, de esta maravillosa, relación, con Dios, es nuestro pecado, y por eso, es hoy, cuando, muchas familiares, dejaron de existir, humanamente hablando, y dentro de la costumbre, de la tradición católica, pensamos que, justamente, en un día, como hoy, 2 de noviembre, para nosotros, supuestamente, es un día, como para que podamos, recordar, todo lo que ellos fueron, estando con vida, pero, lamentablemente, cuando la persona, deja de existir, no hay manera alguna, de que, los tales, nos puedan agradecer, es mismo, que nosotros, podamos, llevarle muchas flores, como hoy, podamos, hacerle, sus sepulcos, de lujo, no conseguimos nada, un día, el Señor Jesús, que como hombres, murió, más la Biblia, dice, que Él resucitó, al tercer día, ahora bien, Él resucitó, porque, porque Él es el único, que nunca cometió pecado, alguno, la Biblia dice, que la paga del pecado, es muerte, más la dádiva de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, Cristo, entonces, si Jesús, dijo, yo soy, la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté, muerto, vivirá, amigo, es importante, no se sienten down, porque, de hecho, todo depende de Dios, sí, porque Él, no sólo conoce, nuestro pasado, nuestro presente, y nuestro futuro, entonces, miren, el Señor Jesús, le decía esto a la gente, que inicialmente, se deleitaba, en la presencia del Señor Jesús, escuchándole hablar, a vosotros, les digo, que son, mis amigos, pero siempre y cuando, ustedes estén dispuestos, a hacer lo que yo les mando, porque ya no los llamaré más siervos, porque, el siervo, no sabe, lo que hace su Señor, por eso es que yo, les he llamado, como amigos, porque todas las cosas, que escuché de mi Padre, eso es justamente, lo que, yo, les he dado a conocer, ustedes no me dijeron, a mí, sino que yo, los elegí a ustedes, y yo mismo, les he puesto, para que vayan, y deben, fruto, y que, vuestro fruto, permanezca, para que todo, lo que pidieran, al Padre, en mi nombre, Él, os lo dé, de modo que, yo les mando, y les ordeno, que ustedes, nunca, dejen de amarse, unos a otros, amigos, mismo, que la vida, del ser humano, es limitada, si alguien, te preguntar, dijeros, bueno, cuando la persona, muere, a donde se va, casi, la mayoría, siempre decimos, que el Señor, le tenga en su gloria, algunos, llegan a extremos, a decir, allá está, en el cielo, escuchándonos, nos está mirando, pero, simplemente, yo tengo, una respuesta, para decir, que pasa, cuando una persona, mueve, bueno, en la competencia, de Dios, y en la autoridad, soberana de Dios, únicamente, Él lo sabe, Él lo sabe, según la Biblia, existen, dos lugares, probables, donde el ser humano, puede pasar la eternidad, el primero, es el cielo, y el segundo, es el, infierno, así de siempre, más cuando Jesús, fue crucificado, la Biblia, dice que también, juntamente, con Jesús, crucificaron, a dos malhechores, el uno a su derecha, y al otro a su izquierda, y justamente, Jesús aprovechó ese momento, para predicarles, a ambos, porque la salvación, era para ambos, la salvación, es para todos, Dios no hace excepción, de personas, uno, escuchó, y se interesó, y se arrepintió, y se reconcilió, y le recibió, y le aceptó a Jesús, como Señor y Salvador, de su vida, al punto, de que, esta persona, que experimentó, la salvación, en su vida, él dijo, Señor, acuérdate de mí, cuando tú estés, en mí, cuando estés, en tu reino, y el Señor Jesús, le dijo, hoy mismo, te digo varón, hoy mismo, estarás conmigo, en el paraíso, o sea, en el reino de los cielos, donde se encuentra Jesús, y donde además, Jesús habló claramente, acerca de esta promesa, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, así que los que, creen en Dios, los que son hijos de Dios, los que son nacidos de nuevo, cuando dejan de existir, ellos, inmediatamente, van a la presencia del Señor, a un lugar especial, la Biblia dice, al celo de Abraham, un lugar, de descanso, donde, un día ellos, serán despertados, si, entonces, cuando Jesús, esté en las nubes, durante su venida, en el arrebatamiento, de la iglesia, la Biblia dice, que los muertos en Cristo, resucitarán primero, y después, en seguida, los que hayamos quedado, y nos reuniremos, con ellos, y entonces, así estaremos, con el Señor Jesús, en el aire, emprendiendo un viaje, hacia el más allá, pero, ¿qué pasó, con el otro hombre, que no se arrepintió? Perdió la oportunidad, lamentablemente, esa persona, no estaba, capacitado, o apto, o preparado, para poder heredar, la vida eterna, por lo tanto, no había, como, el poder entrar al cielo, porque el ser humano, no puede, no consigue hacerlo, por sí mismo, para ir al cielo, ¿saben? Se necesita la ayuda, ¿de quién? La ayuda, de Jesús, por eso es que Jesús viene, pero, para ir al infierno, usted va a necesitar, la ayuda de alguien, que lo lleve al infierno, y ese es el diablo, y sus ángeles, donde además, la Biblia dice, que, el infierno, no fue hecho para el hombre, sino para el diablo, y sus ángeles, amigo, el Señor Jesús, dice, que ahora, Él, nos considera, como sus amigos, pero siempre y cuando, estemos dispuestos, para hacer, lo que Él, nos manda, amigo, no te descuides, para nada, de tu salvación, de tu comunión, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, no te descuides, estamos viviendo, prácticamente tiempos finales, tiempos peligrosos, es hora de que, tú te levantes, es hora de que, tú te pongas a cuentas, con Dios, puedes estar pasando, una innumerable cantidad, de problemas, más el Señor Jesús, también ya lo refirió, y lo dijo, de una forma clara, en el mundo tendréis, muchas aflicciones, pero confía de mí, porque yo he vencido al mundo, entonces, ¿quién te llama diariamente, y en todo momento, es el Señor Jesús? Entonces, mi amigo, ¿qué pasa, cuando la persona muere? La respuesta, es que, eso, únicamente, Dios lo sabe, así como ese mal hecho, se despintió, en un segundo, imagínate, cerca de la muerte, te puedes imaginar, siendo lo que él era, el Señor le perdonó, le restauró, lo liberó, y fue invitado, por el Señor Jesús, para poder estar en el paraíso, en ese mismo momento, entonces, mi amigo, si esto es así, es importante, que nosotros, reaccionemos, es importante, que nosotros, seamos sobrios, prudentes, irreprensibles, no puedes pasar por alto, no puedes dejar escapar, semejante oportunidad, amigo, nosotros, como seres humanos, en cualquier momento, falleceremos, no nos descuidemos, para nada, que Dios te bendiga, maravillosamente, en nombre de Jesús, amén, gloria a Dios.